Don José Antonio Vera, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas felicitaciones a usted por este camino que emprende y por supuesto a toda la compañía magnífica que tiene esta noche ahí rodeándole o a su alrededor. Bueno, don José Antonio, estamos muy preocupados, estábamos charlando largo y tendido fuera de cámara antes de comenzar este directo, estos intocables de este lunes 10 de octubre de 2022. Y yo hacía una pregunta un poco absurda, un poco ingenua. ¿La dimisión de Carlos Lesmes, hasta hoy el máximo responsable de los jueces del Poder Judicial en España, del CGPJ, del Tribunal Supremo, desenmascara definitivamente la farsa de la división de poderes en España o no hay motivos para ser tan pesimistas? Bueno, es que en división de poderes en España no hay ninguna, no ha habido nunca, por desgracia. Podemos decir que la desenmascara en realidad para mí ha estado bastante claro desde siempre que no ha habido ninguna división de poderes y es una pena. Este es un país en el que, por desgracia, solo existe un poder, que es el judicial. Está conectado con el poder real que existe, que es el Ejecutivo, y que es exactamente igual al Legislativo, porque el Legislativo elige al Ejecutivo, por tanto es el mismo poder. Y si al final resulta que el Poder Ejecutivo Legislativo barra Legislativo elige al Judicial, porque lo elige por mayoría o tiene un control de ese poder con una cierta mayoría, pues estamos en una situación muy parecida a la de cualquier país bananero, en donde solamente hay un poder. Por tanto, no hay ninguna auténtica división, ni hay un contrapeso de poderes. Y esto es grave, porque resulta que efectivamente en un escenario de este tipo, como usted bien sabe, pues al final se pueden cometer todo tipo de tropelías desde el punto de vista de las acciones gubernamentales y de las medidas que se aprueban al no existir ningún tipo de contrapeso, claro. José Antonio, hay dos cosas en las últimas 24 horas que me han parecido especialmente irregulares o directamente surrealistas, berlanguianas. Una es el conocimiento que hemos tenido al poco de conocer, la dimisión de Carlos Lesmes, que son el cruce de WhatsApps, que el máximo responsable de la Judicatura Española, pues nada más y nada menos, pues que cruza con don Esteban González Pons y con Félix Bolaños, reportándoles como si fuera, bueno, pues un atláter o, no sé, o un asesor o un subordinado, pues que de lo suyo de momento nada, lo cual a mí me parece, bueno, pues la prueba más palpable de la subordinación, de la genuflexión del Poder Judicial al Poder Legislativo y Ejecutivo en ambos casos. Y después me ha llamado la atención también, José Antonio, ese formato que utiliza Carlos Lesmes, que para mí es inédito, tú me corregirás, bueno, pues prácticamente de anunciar su dimisión en el canal del CGPJ en un vídeo de cuatro minutos y medio, pues prácticamente como si fuera el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey, me ha resultado cuando menos raro, extraño. Bueno, porque lo es, ¿no? Lo es. La verdad es que Lesmes esta decisión la podía haber adoptado hace muchísimo tiempo, pero podía haber hecho una cosa que me parece fundamental, que es insistir en algo que es lo que es necesario para que tengamos un poder judicial auténticamente independiente, ¿no? Que es que se cambie el modelo de elección, ¿no? Esto que usted comentaba, lo de los WhatsApp, que no es la primera vez que asistimos, pues a una escenificación de este tipo, ciertamente es muy lamentable, porque al final lo que nos da una idea clarísima de quiénes son los que mandan en el Poder Judicial, quiénes son los que eligen y a quiénes tienen que agradecer o a quiénes tienen que reportar, ¿no? Esto no debería ser en ningún caso así. Y el problema está en buscar cuál es la fórmula, porque hay quien dice que, bueno, si la fórmula es que elijan las asociaciones de jueces, como son mayoritariamente de derechas, bueno, usted busca la fórmula que sea, habrá muchas, no sé, en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos referenciados también a Estados Unidos, pues tienen a veces la fórmula de que los vocales se eligen hasta su jubilación, esto les permite una cierta independencia, bastante más independencia, porque saben que no les tienen que renovar dentro de equis tiempo, ¿no? Y por tanto tienen la capacidad de decidir por sí mismos al margen de la ideología que lógicamente tengan, porque todos tienen alguna ideología. Eso significa que durante un tiempo, a lo mejor, pues el contrapeso es irregular. Por ejemplo, ahora en Brasil, pues Bolsonaro se ha encontrado con un Poder Judicial que le ha tumbado prácticamente todo, pero bueno, van poniendo a nuevos jueces y es verdad que por lo menos existía ese Poder Judicial que podía tomar decisiones en un sentido contrario al, en este caso, al Ejecutivo, ¿no? En Estados Unidos también ocurre. Yo creo que hay mayor división de poderes, tampoco es perfecto, porque a lo mejor tendríamos que ir a un sistema de elección que también es raro, porque elegir a los jueces por elección directa del pueblo, pues también no deja de ser una anomalía, aunque en Estados Unidos para determinados tipos de cargos sí se hace así, ¿no? En cualquier caso, lo que tenemos ahora y lo que el Partido Socialista quiere a toda costa es seguir, como se ha dicho y han dicho algunos vocales del actual Consejo General del Poder Judicial, es seguir manoseando y seguir controlando el Consejo del Poder Judicial, pues como ya hace con otros órganos institucionales, como son, por ejemplo, el FIS, como es Radio Televisión Española y como puede ser la Fiscalía General del Estado, ¿no?, en donde se ha llegado, pues en el caso, por ejemplo, de Televisión Española, hemos llegado a esta situación de desvergüenza, según la cual echas al presidente después de presionarle muchísimo y pones por decreto a una persona de tu máxima confianza, pero sin siquiera dialogar con el principal partido de la oposición y, por supuesto, con todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo muy lamentable y lo que se pretende es un sistema que sea muy, muy parecido al que existe en repúblicas sudamericanas, que son más bien bananeras y que no tienen, pues, un peso democrático demasiado grande, ¿no? José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias por habernos acompañado en este estreno en Los Intocables y hasta la próxima. Esperemos vernos en muchas más ocasiones por aquí. Cuídate, José Antonio. Lo mismo. Muy buenas noches para todos.